hola hortera el invierno ha empezado en el huerto y yo he decidido en el canal que vamos a hacer un tour por el huerto cada mes porque a veces lo vamos a ver mejor y a veces no tanto pero me da la oportunidad de explicarte cosas que normalmente no haría un vídeo con ellas y ahora lo verás vamos allá bueno vamos a hacerle vídeo seguido como hicimos la última vez bueno aquí las gallinas el gallo haciendo de las suyas y como que tengo la mano todavía tengo el dedo roto y todavía voy a escayolado pues bueno ya lo veis que lo que son las hierbas en medio del huerto pues pues claro se han ido desfasando en este mes y medio no puedo pasar la esbrozadora bueno pero está bien porque te haces una idea de si quieres hacerte un huerto tipo tipo bancales elevados pues ves un poco que mantenimiento puede tener en un mes y medio esto en otoño vale fijaros mucha malva veis mucha malva os pongo arriba el enlace con las plantas bioindicadoras y así veréis qué quiere decir la malva y fijaros que hay mucha malva en el camino pero en los bancales no hay las habas ya lo veis aquí que están están sufriendo ya la primera hoy es la segunda helada hoy es la segunda helada que hemos tenido y estas son de variedad agua dulce que es una variedad de 1880 y pico está está documentada documentada en esa época es más anterior española y aquí lo que veis estos son los pimientos los pimientos y aquí esto tan bonito que se ve ahora sí tipo frozen es la perilla vale que he decidido que lo dejo arranque algunas perillas porque ornamentalmente son de color rojo y la verdad es que en casa hacen un ramo seco tremendo pero le he estado dando vueltas y este año hago un experimento y a ver qué pasa ahora con lo que ha helado todo pues no sé cómo va a ir la cosa pero sabéis que la berenjena la berenjena es arbustiva el pimiento es arbustivo en principio con las heladas quedan quedan fritos vale pero voy a probar este año no arranco ni la perilla ni él ni las ni los pimientos porque quiero que me hagan de tutores de los guisantes de los guisantes enanos y en este caso es la variedad rondola que he plantado aquí todavía no ha germinado los guisantes tienen algo que a mí me perturba que es que tardan 15 días siempre en germinar y bueno y además aquí me pasa una cosa que es que veis aquí el risco es precioso esto es fabuloso pero a las tres de la tarde el sol se me pone allí detrás o sea que tengo una insolación ínfima en este huerto de hecho yo sé que este huerto no es bueno para hacer para cultivar en invierno pero para el canal será útil pues para que te pueda enseñar varias cosas al respecto este este bancal si lo recordáis del último tour os decía bueno aquí me está saliendo lengua de vaca rumex crispus esto quiere decir que el suelo aquí hay un bloqueo de nutrientes aunque los nutrientes están allí y no sé muy bien qué voy a hacer bueno pues la mano escayolada me ha ayudado a decidir qué hacer y no he hecho nada lo que he hecho es ir cortando las las acelgas ya es el este ya va ya es el segundo corte y ahora ya se acabó lo que se daba con las heladas la celga no no tirará muy bien y ya no sé que las tengáis contra una trampa de sol o que las tengáis bien protegidas pero con heladas intensas no entonces bueno seguramente que en el próximo tour ya no estarán aquí aquí teníamos las remolachas vale y anteriormente que había habido anteriormente ya no lo recuerdo bueno lo tendría que consultar por esto va bien tenerlo apuntado y fijaros que ahora he puesto habas en este caso también son agua dulce vale y las he plantado no no son agua dulce perdón estas son la reina mora vale que no las he encontrado en ecológico y bueno esto que llamamos en permacultura la ley del 80 20 no me gusta que la semilla venga tratada pero es la única manera que tengo de empezar a hacer semilla ecológica para mí vale entonces el año próximo ya plantaré las que son mías y con mi semilla bueno ya veis el perejil que está aquí haciendo lo que puede el pobre y entonces vamos aquí con este bancal y aquí lo que tenemos son las los guisantes pero estos guisantes son del tipo a come todo come todo vale y bueno pues ahí están empezar a poner ya la cuerda para que empiecen a trepar tengo que poner más está claro que sí y están ahora están bastante bastante fritos también con el frío haremos un vídeo próximamente y hablaré de la insolación y de la importancia en invierno y ya os podéis imaginar por dónde va a ir las coles bueno estas coles necesitaban las fotos sobre chinches dejamos que fueran haciendo lo suyo y algunas está mejor que otras comeremos coles o si veis que también hay hay bastante veis que están como comidas hay bastante caracola y este es uno de los problemas del acolchado esto que en permacultura siempre se acolcha esto es falso es falso se acolcha cuando puedes porque en este caso si yo tengo mucha caracola lo que no tiene sentido es que vaya haciendo tratamiento contra el caracol y al mismo tiempo les les facilite el hábitat no lo que tienes que hacer es no acolchar en este caso y buscar otras estrategias huid huid de la gente huye de la gente que te da recetas para todo porque porque te puede traer problemas esto que veis aquí son las berzas me encantan son más rústicas que la col son mucho más rústicas que la col pero resisten muy bien las heladas de todo lo que hay aquí es lo que van a resistir mejor y aquí lo que he hecho es poner más ajos no es el momento de hacer ajos aquí donde yo vivo se pueden hacer según en qué zona estés los puedes hacer a finales de de otoño pero aquí se nos hace mejor en enero los que se hacen a partir de enero pero bueno se pueden hacer no no es un problema y aquí los puerros los puerros que como que tengo la mano así no he podido ir a buscar la paja pero me la ha traído mi hermano esto ingeniería social básico gracias y entonces el nada voy a empezar a cochar ya para que blanqueen en este caso este acolchado no es para proteger el suelo sino lo que hace es ir subiendo con paja a través de las de las hojas a través de los puerros para que deje de tocar el sol y es mucho más fácil que usar cartones otras bueno iba iba a decir tonterías no voy a decir tonterías pero pero bueno haceros lo fácil vale hay un vídeo os lo pongo arriba sobre cómo blanquear los puerros y los puerros y que aguantan muy bien las heladas estos van a estar aquí aunque tengamos temperaturas de lo peor vamos a seguir dando la vuelta al mandala aquí están lo que queda al gallinero este esta primavera le vamos a dar caña y aquí habían tomates y he conservado las cañas igual que lo he hecho allí con aquellas porque también he puesto en este caso guisante alderman y también voy a aprovechar el entutorado y bueno es una rotación que está bien en principio no repetirías dos cultivos de frutos los tomates es un cultivo de frutos y a continuación tanto si haces biodinámica como si haces una rotación como la que la de cloto verde vale que es la que yo sigo o el sistema kentai pero él bueno no tiene más no tiene más problema en este caso te la puedes saltar de vez en cuando porque él el guisante al ser leguminosa fija nutrientes en el suelo lo que no puedes hacer es estar plantando cultivos de frutos siempre a continuación si yo después de aquí de los guisantes pongo llegado el momento pimientos o berenjenas entonces sí que va a haber un va a empezar a haber un déficit de potasio en el suelo y la cosa no va a funcionar bien y lo mismo a los guisantes les cuesta un montón germinar en fin es lo que hay ya lo sabemos y y bueno en fin así es la vida entonces vamos allá abajo con lo que hay detrás de las coles que os acordáis bueno este es aquel bancal de prueba al tener la mano así yo ahora lo tendría ya cubierto de paja y esto estaría subiendo más de temperatura estos son todos los tomates que tenían mildío y aquí voy a plantar tomate el año que viene vamos a hacer esta prueba piloto si realmente no hay que compostar y es un anatema y puedes ir al infierno si si compostas las plantas que han tenido hongos yo tengo claro el resultado que va a ver pero lo vamos a ver en el canal vale más una imagen que mil palabras suscríbete y aquí tenéis el el bancal donde hice el cultivo de montón la primera vez me estoy congelando seriamente la punta de los dedos o sea que este vídeo no va a durar mucho más y veis aquí los ajos tiernos que puse pues como algo de transición aquí tendrían que haber ido coles y además veis aquí en medio que están con las puntas rizadas las escarolas estas escarolas no estaban previstas no estaban en el programa de cultivos que tengo pero se la regalaron a mi pareja a navino con una caja llena de escarolas que había hecho un compañero trabajo bueno pues pues era un buen sitio también para estar este bancal cuando hayan pasado los ajos tiernos no van a durar mucho todavía estará muy fuerte a nivel de nutrientes porque no son no son ni la escarola ni el ajo tierno es muy muy exigente nutrientes y aquí seguimos con el compostaje este sí que es el que el que me gusta el que hago siempre en el huerto que es ir alternando con la rotación de cultivos el compostaje directamente en los bancales y aquí también van a ir tomates van a ir tomates pero claro se habrá compostado esto dentro de poco voy a introducir gusano californiano cuando me quiten la escarola sé que dentro de la fosa séptica está lleno y bueno haremos acopio de valor y abriremos la fosa y voy a tirar aquí mucho gusano californiano que van a contribuir a que este compostaje además del termo compostaje pues se afine mucho en todo lo que es el perímetro ya lo explicaremos en detalle y aquí lo que veis bueno yo lo primero que veo es que aquí ha venido la gallina se ha colado o sea que tengo que volver a montar el pastor eléctrico tengo que volver a activarlo porque y aquí lo que hice es plantar avena la avena no es el momento de plantarla pero bueno lo que quería era introducir carbono introducir materia orgánica es un abono verde y quedaron mucha muchos espacios en bueno vacíos lo veis precisamente porque pasó esto mismo y ya veis que es lo que había plantado pero ha llegado la gallina y me lo ha vuelto a liar en fin el control de los recursos biológicos esto en permacultura ese es un principio y bueno está claro que el pastor eléctrico no me gusta no es la mejor solución pero es que es la única manera de tener un huerto en condiciones ahora he tenido la avena creciendo de forma caótica y ahora voy a tener también las habas esto me fastidia pero bueno si es la vida mira no lo había visto todavía esto es que entró ayer bueno aquí también más 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 perejil que ya está está visto para para sentencia y aquí veis que bueno ha cogido bien lo que eran las alcachofas y hasta aquí el tour de de este de este mes de noviembre del 2020 ahí abajo las ocas sigue saliendo el sol nos vemos en el próximo vídeo un abrazo